Me lo contaron, lo juro, me lo contaron, yo no sé cómo Gracias, Saúlcito, por los 200 vitazos, muchas gracias, bebé Muchas, muchas gracias, Saúlcito, por finiquitar con el tren del hippie Y la otra lo remata más todavía ¿Qué mierda hacen? ¿Qué mierda hacen? ¿Los dedos enteros o los dedos enteros? Está el muñón acá ¿Qué hacen? Una canción de High School Musical ¿Qué es esa foto con dos baguettes? ¿Qué es esa foto? ¿Qué es esa foto? ¿Qué es esa foto? No, no, Clara ¡No! Le regaló una sub al rubio, la pelotuda Así no vas a tener sub del rubio, Clarita Esa no es la manera No, Nikito, también, ¿qué hacen? Nikito, ¿qué haces? Aprovecho el tren para decirte que amo como lo peas juntito Como lo peas al killer y me haces reír con esos bigotes Te quiero, naranja, be Naranja, te dijeron que tenés bigote El rubio, sabe, es un suscriptor Alguien que saque foto de esto Voy a sacar foto Para la miniatura de YouTube Para la miniatura de YouTube Tenemos miniatura de YouTube El rubio se suscribe a mi canal y pasa esto Olvidate, terrible clickbait Terrible clickbait Olvidate, papá, nos llenamos Nos llenamos de gita Toma, weonado, un bit Espero te sirva que ya te di mucho Caras sonriente Muchas gracias, Gita Muchas gracias De nada, por esas visualizaciones No, ¿qué hacen? ¿Qué mierda hacen? ¿Qué mierda están haciendo? Me gustó el chuchuchu palo No, qué rico Qué rico un chupalo Escuchame, escuchame, escuchame Tanqueame, tanqueame y te tanqueo Tanqueame y te tanqueo Ya agradezco a todos, bebés Mánquenme Este señor Me quiere meter ¡Oh, miroquine, mano! Quiere meter a un piroc Menos mal que estoy con una skin Que se camufla un poco Menos mal que estoy con una skin Oh, para pasar desapercibido ¡No! ¡Respetame! ¡No, no, 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 no! ¡Respetame, te dije, carajo! ¡Respetame! 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 ¡Oe, qué grande tu comunidad! Felicidades por todos tus logros Estás creciendo una banda Y diviertes un montón como payaso Cara sonriente Eres grande, catávila Cara sonriente Yo no sé cuántas veces Dije que yo no soy el catávila Yo no soy el catávila El catávila es más lindo Y no tiene bigote Agradece mi sub Esperá que tengo que agradecer todo De naranja ¡No! Le regaló una suba al uni ¿Qué hacen? ¿Qué mierda está pasando en esta partida? Yo pensé que se desconectaba El ruby, hoy, la sube en directo Le da curiosidad Y te raidea Ya tenemos el clickback Ya tenemos el título Caritas quiere un poco de ASMR Tienes 10 segundos ¿Qué hacen? ¡No! ¡No! ¡Masallita! ¡No! No la conozco Juro que no la conozco Juro que no la conozco Juanito, no sé quién es No sé quién es, Juanito No sé quién es Repito ¡A esa no! No sé quién es No sé quién es ¿Quién es? No la conozco, eh No la conozco Juanito, te juro que no la conozco No, no, no Salsito, te lo juro, eh Te lo juro que no la conozco No sé quién es, eh No tengo ni idea quién es No la conozco Juanito, escúchame, Juanito Podemos charlarlo ¿Cómo le van a regalar Unas uvas a Shagrey, boludo? No, te juro No sé quién es No sé quién es Alta actriz Hace muchos trabajos Digo, hace muy bien su trabajo La admiro Cara sonriente ¡Es un genio este tipo! 500 de Q Este tipo es un genio ¡No! ¡Y Juli! ¿Qué clase de Agus es este? ¿Qué clase de Agus es este? ¿Saya se rompe? ¡No, no, no! Yo rompo el motor ¿Esa cazadora está bien? No sé, pero me da un poco de miedo Me vino como a meter un correctivo Como para que me porte bien nomás Era el momento ahí para sacarlo, eh A ver si pueden sacarlo Ahora ya es muy tarde Estoy bien Vamos a ver si podemos sacar El tema es que es sacar a alguien del gancho Con una cazadora con el de estar arriba Bueno, bien Oye, oye Otra más Otra más ¿Oye qué? Hoy prendió la cachorrita de Soy Pro No, no lo vi ¿En qué momento prendió? Ahora erro, eh Erro probabilidad Ahora agradezco todo, eh Ahora agradezco todo Termina la partida y agradezco todo el asunto, muchachos, eh La sub Bueno, y los bits Pero vamos a tratar de ganar esta partida, eh Tengo miedo, eh En su canal vale la pena No, no, no ¿Quién están hablando, eh? Puta madre, se me está cayendo el equipo Ok, ok, sacan Es mi momento de reparar Es mi momento genrullero Es mi momento de brillar Como genrullero que soy Te queremos mucho Juegas mucho, eres grande, Holger Cara sonriente ¡No! 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 ¡Se ha equivocado una mano! ¡No! ¡Ay! La estamos rompiendo Se me está rompiendo la casa ahora ¿Quién levantó este pal? ¡No! ¡Ah! ¡Espetame! ¡Cuántas veces me lo tengo que decir! ¡Caesa de ñoki! Perdóname, escuchame Nos podemos echar a la boluda Uy, boluda ¿Qué le pegaba al árbol? Le voy a llamar a GreenPee Escuchate ¡Ah! Me has pillado La verdad, la verdad, la verdad Le voy a decir a GreenPee Este es tu ídolo Abusando y burlandose de gente pequeña Abusando de gente chica de la comunidad ¿Qué dice? ¿Qué va a estar chico este? Está más grande que mi piroca Mejor un canadillo ¡Au, au, au! ¡Ah! ¡No! Esto se llama ¡Ay, tío, mano! Me voy ¡Me vuelvo! ¡Oh! ¡Se te va, tío, naranja! Que no me agarre porque me mata Se te está leyendo Perdóname, boludo Escuchame Los podemos charlar, no sé No, no Quiere mi horto a toda costa, ¿eh? Cambio planes Cambio planes El vívido Me clavé terrible, jeringuita Matió a esa mica Y mágicamente me curo como Jesús Mi nombre es Jesucristo Y vine a sacarte de la cruz, mano ¡No! ¡Marte! ¡No! Amigos, me quieren romper el orto Alguien que me ayude Me quieren dilatar el ano Está rico No, pará ¿Hay paleta acá? ¿Sí, tenemos paleta? Está recarrando de estarle Hasta la próxima Nos vemos ¡Un objeto! ¡Qué grande, Brunito! ¡Qué grande! Amigos, se me va a romper la cazadora Alguien, por favor Que traiga cinta scotch Porque la estamos rompiendo Alguien que traiga plasticola Boligoma La gotita Porque se me está destruyendo la cazadora Alguien que me ayude a recomponerla, por favor Alguien que me alude Ah, 10 de 10 Insta Ya se rompió F, eh F cazadora Pero es que Berro está jugando A un nivel de loco Y ojito Porque aquí La compañera Nancy Quilate Va a caer Y efectivamente Chicos Me quito No, Reud No te quites el sombrero Por el amor de Dios Es que está jugando A un nivel Muy, muy Bueno esta plaga ¿Te imaginas que tiene un destral Y le pone Acá en la oreja Se la pone a este? Está con Juli Yo voy A por el equipo, eh A por el equipo Yo no dejo compañeros atrás, eh Al próximo que agarre campea No, 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 no Tira así te da los huevos Amigos, soy una boya en este paso ¿Te acordás de mí? ¿Te acordás de mí, no? ¿Qué te vas a olvidar vos de mí? ¿Qué te vas a olvidar de mí? A Billy no le agrada a ese sobreviviente Y no quiere que lo restate durante 15 segundos ¿15 segundos? Se me muere 15 segundos En 15 segundos se me muere ¿Abilucli? No, Santi, ¿qué hace mano? Santi, ¿qué hace mano? Ahora agradezco todo, eh Ván que me que la cazadora Me quiere dejar La cola como una palangana Por no decirlo de otra manera Fuck that shit Vos no tenés noden, ¿no? Escuchame, lo podemos hablar, boludo Escuchame, lo podemos hablar, no sé ¡Saltos! Escuchame, no, no, no ¡Perdoname! Escuchame, lo podemos hablar Estamos al horno con frita, muchachos Estamos al horno con frita Estamos al horno con frita Cagamos, eh ¿Por qué mierda? Me viene al tía en él Escuchame, escuchame, pará, escuchame Lo podemos charlar, no sé Te puedo dar cartita de stream, Lu Tengo peluca Merecido por abusar de un killer pequeño Tengo peluca Por romper su pequeño corazón Merecido por ser un abusón ¿Qué dice? Mirá como me mira Escuchame, lo podemos charlar Te puedo, te puedo regalar una zoom ¿Por ahí por una zoom? ¡Pequeño camper! Tenía El agente Escuchame ¡No puede ser! Perfecto El agente 007 me ha salvado El mismísimo Juli, es un héroe No ¿Y la puerta? ¿Dónde es poronga? Está la puerta ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde es mierda? Está la puerta, Toto Alguien ve la puerta Ok, vamos a sacarlo en herida profunda Toto, si podés Andate, creo Ahora no Tenías al lado la puerta La había abierto Ok Ok Lo bueno que con vocación de enfermera No ve que me curo la herida profunda Creo Juli, te voy a recordar siempre como un héroe Siempre te Me he encontrado una columna Escucha, escucha Vamos a curarnos un poquito más acá Un poquito más acá A ver si viene la puerta la cazadora ¿Vamos a buscarla? ¡Au! Me duele la espalda ¿Dónde está la cazadora? ¿Dónde está la cazadora? ¿Me lo das? ¡Ah! ¡Muy lo terrible mediquí! Dame un abrazo Dame un abrazo Te quiero mucho No, muchacho Bien jugado Nomás Esta me vas a cambiar ¿Qué jugaba? Ve Yo Garo Linda Partidito